Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Doñoners. En esta ocasión vamos a continuar con la aventura El Maestro, el maestro que ya ha sido eliminado. Y este es el vídeo número 17, creo que será el último o el penúltimo, depende. Vamos a terminar de registrar la última fosa o sarcófago Y vamos a registrar al maestro, el ogro zombie, la sala y leeremos el final de esta aventura. Así que vamos a terminar con lo que es la mazmorra. Vamos a tirar un dado de amenaza, siempre puede venir un monstruo antes que no va a llegar, pero bueno. Un 6, nada. Y vamos a tirar, movemos. Y vamos a tirar sarcófago. Un 1, un 1, un 1, un 1, un tesoro maravilloso, fantástico, fabuloso. Bueno, pues nada, vamos a robar una armadura de placa, bueno, y dos cartas. Un grimorio. Buah, pues que nos llevamos. La armadura de placas o el grimorio. Yo creo que nos vamos a llevar el grimorio. Venga, un grimorio y con un hechizo aleatorio. De acuerdo. Vamos a apuntarlo. Bueno, hemos apuntado el grimorio. Y ahora vamos a registrar a los dos ogro zombies y a el maestro. Los dos ogro zombies tienen un RD1 y el maestro un RD4. Bueno, vamos a mirar el RD4. Un 6. Un 6 RD4. 50 monedas de oro. Vaya puta mierda. Pero bueno. Esto no puede ser bueno. 50 piezas de oro que vamos a apuntar. Y los dos ogros, pues... Vamos a tirar el R1. Basura y alma de enemigo. Con uno menos de... Un dado de cuatro... De durabilidad. Pues un martillo de guerra. Con uno menos de durabilidad. Oye, pues está nuevecito. Vamos a apuntar el martillo de guerra y las 50 piezas de oro. Bueno, ya hemos apuntado todo. Vamos a registrar la gran crista esta de aquí. Gran crista. Y lo primero que vamos a hacer es tirar por la amenaza. Un 10. Vamos a tirar al lado de 20. Vamos a coger este. El negro de la amenaza. Un 18. Tenemos amenaza. 10 y... 15. En verdad hemos ganado un combate. 16. Vale. Subiría a 17. Vale. Ok. Bueno. Vamos a hacer la tirada a 90. Ya que nos van a ayudar a todos a registrar la crista. No vaya a ser que nos dejemos algo. Un 30. Tenemos éxito en la tirada de percepción. Y ahora vamos a ver que nos sale en la tirada. Un 54. Un 54 es... Nada. Vale. Pues no hay nada. Correcto. Vale. Pues ya está. Se acabó. Vamos a leer el final de la aventura a ver que nos depara. Bueno. Aquí tenemos R4 en la tabla de tesoro que ya lo hemos hecho y la experiencia también nos la hemos apuntado. Conclusión. Según muere el maestro, su cuerpo se desvanece. Al hurgar con cuidado entre sus ropajes, verifican que en efecto se ha ido, dejando un grimorio en el suelo. Se ha abierto justo por una página que revela un hechizo y también encuentran su daga, que está grabada con marcas extrañas. Tira al azar, ¿qué hechizo puedes aprender del grimorio? Tras tomar todo lo deseado, se encamina a la ciudad. Viajar a Silver City. Bueno, pues tenemos que hacer viajes a Silver City y cogemos una daga con unas marcas extrañas y un grimorio con un hechizo al azar. De acuerdo. Y la conclusión, pues tenemos que llegar a Silver City antes de nada. Así que hasta que no lleguemos no leo la conclusión. Tenemos que hacer el viaje desde donde estamos a Silver City. Muy bien. Bueno, pues estas son las cosas que he pillado en esta campaña, que todavía no he identificado. Un estoque mágico. Bueno, sí están identificadas, pero no he tirado la tabla. Una poción básica al azar. Un abrigo mágico de malla que tampoco le ha asignado la propiedad. Un libro de entrenamiento de un talento. Tres piedras de poder que no sé todavía de qué son. Una bala mágica al azar. Grimorios 1, 2, 3 Grimorios. Un pergamino y una camisa malla mágica que acabo de encontrar al azar. Todo esto, pues tengo que hacer las respectivas tiradas. Así que vamos a ir, pues poco a poco. Pero primero vamos a recoger, pues todo lo que es la mazmorra. Que ha estado, pues la verdad que bastante bien. Así que vamos a pausar antes de empezar a hacer las tiradas de qué hemos conseguido entre la aventura anterior y esta. Todos estos objetos, pues lo hemos ido consiguiendo en el transcurso de esta campaña. Esto no ha llegado de la nada. O podéis verlo en vídeos anteriores de las aventuras que he subido. El aprendiz, etc. Todas las aventuras que he ido subiendo a mi canal. Así que ahora haremos el loteo y asignaremos lo que salga en las tablas. Bueno, han quedado los personajes un poco tocados de cordura. La maga se ha quedado con 4 de cordura. El bárbaro se ha quedado con 5. La ladrona se ha quedado con 8. Y el enano con 3 de cordura. Así que, bueno, hasta hoy. Ahora vamos a hacer un descanso y supongo que en el asentamiento recuperaremos cordura. Bueno, ya tenemos aquí armaduras y escudos. Vamos a tirar por la camisa de Maya Mágica. A ver. Un 4. Hemos sacado la tirada. Encantada por un maestro. Se necesita un gran esfuerzo. Vale, más un punto máximo de durabilidad por durabilidad 9. Bueno. Vamos a apuntar. Durabilidad. 9. Vale. Muy bien, ya tenemos un aquí. Abrigo mágico de Maya. Vamos a tirar. Un 6. Cuando se forzó esta armadura se embullaron en ella poderosos encantamientos para frustrar a quien intentase envenenar a su portador. Resistencia al veneno mejorada. Más 10 a constitución en esas tiradas. Bueno, pues nada. Más 10. Más 10 veneno. Ok. Bueno, pues ya hemos tirado las dos armaduras que tenemos. El abrigo mágico de Maya y la camisa de Maya Mágica. Bueno. Vale. Ahora vamos a ver lo siguiente. Armas. Vamos a empezar por el estoque. El estoque mágico este que tenemos aquí. Venga. Un 3. Un 3. Se puede escuchar un ligero zumbido cuando empuñas esta arma. Como si estuviera encendida y lista para matar. Más 1 al daño. Pues más 1 al daño. El toque de más 1 al daño. Pues estupendo. A ver qué más armas tenemos. No. No hay más. Almas. Estoque, poción, abrigo, libro, piedra, vara, grimorio, pergamino. Camisa. Vale. Pues ahora nos falta. Vamos a ver. Objetos mágicos. Objetos. Entiendo que las varas. Voy a buscar las varas. A ver si tienen una tabla aparte. O busco aquí en objeto mágico. Voy a echar un vistazo. Bueno. He encontrado antes las piedras de poder. Y como tenemos 3. Vamos a tirarla con dados de 20. Son artefactos mágicos muy poderosos. Que se utilizan para embuir propiedades mágicas en objetos corrientes. Bueno. Pues vamos a ver. La primera. Es un 4. Un 4 es daño de fuego. Esta piedra hace que el alma cause daño de fuego. Consulta la decisión de daño de fuego. Vale. Pues la primera es de fuego. Veamos la segunda. Un 15. Un 15. Más 10 a detectar trampas. No está mal. Esto se puede embuir en un anillo o amuleto. Cuando se solicite a leer una prueba de trampa. Esta bonificación ayudará. Vale. Pues vamos a apuntar. Muy bien. Apuntado. Y la última piedra de poder. Un 18. Un 18. Más 2 a vitalidad. Esta piedra aumentará el número de heridas que puede soportar el inicio de la misión. Pueden venirse en un anillo o amuleto. Vale. Más 2 a vitalidad. Muy buena. Vale. Ya tenemos las tres piedras de poder. Voy a seguir buscando. Bueno. Ahora justo aquí tenemos las tablas de pociones. Y como tenemos una poción al azar básica. Pues vamos a tirarla. Un dado de 12. A ver qué poción es. Básica. O sea, con lo cual será débil. Un 12. Vale. Un antídoto. Pues cojonudo. Antídoto. Perfecto. Vale. Ah, no. Pociones básicas. Para obtener pociones normales. Dice. Lo voy a leer bien. A lo mejor no era un antídoto. Voy a mirarlo bien. Pues no, me había equivocado. Aquí las básicas. Primero hay que tirar un dado de 3. O sea, un dado de 6. Un 1, pues esta tabla de aquí. Vale. Y después tirar un dado de 10 en esta tabla de aquí. Y vemos que poción nos sale. Un 8. Un 8. Un 8 es una poción de fuerza. Vale. Pues una poción de fuerza. Ok. Correcto. Correcto. Hay alguna poción más. Libro. Vara. Vara mágica. Pergamino. Grimorio. Vale. Muy bien. Pues ya está. Nos falta el libro de entrenamiento con un talento. Que tengo que mirar exactamente lo que es. Pues yo no recuerdo esto de qué era este objeto. Lo tengo que mirar en las cartas. El pergamino y los Grimorios. Y sobre todo lo que quiero mirar es la vara mágica. Vale. Esto lo encontré. La vara mágica esta es un bastón. Un bastón mágico. Que encontré en una carta de estas. Cuando tenía la edición. La primera edición. Y la apunté como vara mágica. Es un bastón. Y te dice que tiene la tabla de propiedades mágicas. Para ver su encantamiento. Vale. Entonces. Yo entiendo que es esta tabla. Entiendo. Porque dice. Los objetos mágicos son raros. Y por eso es difícil encontrar cooperación. Vale. Los bastones mágicos son más comunes en comparación. Y tienen habilidades que fortalece a los magos. Además de actuar como armas a melés. Tienen ocho de durabilidad. Vale. Pues yo supongo que son uno de estos. Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El diez repito. Venga. Vamos a tirar un dado de diez. Y el diez repito. A ver qué propiedad tiene. Un dos. Pues sería un bastón de fuego. Este bastón contiene el hechizo llamarada. Correcto. Un bastón de llamarada. Con. Llama. Arada. Correcto. Correcto. Vale. Dice. Lanzar un hechizo con un bastón. Es un éxito automático. Y normalmente requiere dos puntos de acción. Vale. El de fuego. Disponibilidad. Supongo que a no ser que diga algo aquí. Costará dos puntos de acción. Pero no cuesta mana. Entiendo, ¿no? Contiene el hechizo llamarada. Tienen tres cargas. Ah, aquí lo pone. A menos que se diga otra causa. Eso significa que un hechizo. El lanzado está. Puede ser lanzado tres veces antes de cargarse. Vale. Ok. De acuerdo. Bien. Importante detalle. Vale. Muy bien. Pues. Pues. Tres llamaradas que no nos cuestan mana. Pero cuesta dos puntos de acción lanzarla. A mí no me parece más. Ahora vamos a ver. Los. Tenemos uno, dos. Tres grimorios. Tres grimorios al azar. Vamos a ver qué hechizos tienen. Primero vamos a tirar el nivel del hechizo. Del primero. Venga. Uno de nivel tres. Veamos qué hechizo de nivel tres. Y veamos la tabla de nivel tres. Nivel tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. Trece. Vale. ¿Y cómo hago yo al azar? Ah, vale. Con las cartas. Ya está. Pues voy a coger las cartas al azar y vamos a robar una. Bueno. He cogido ya el mazo de hechizo de nivel tres. Y voy a robar la primera carta que tenga. Y nos tenemos. Encantar objeto. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Este hechizo solo se puede lanzar entre misiones. Y requiere una piedra de poder. El poder de la piedra se fusionará con un objeto como arma. Almadura o joya. Consulta el capriculo sobre la fabricación. Bueno. Podría haber salido otra cosa un poquito mejor. Porque esto no lo podemos pagar y no lo pueden hacer. Pero bueno. Esto es lo que es. Bien. Un hechizo de nivel tres que ya tenemos. Ok. Bueno. Podemos usarlo para las tres piedras de poder. Vamos a ver el siguiente hechizo de qué nivel es. De nivel cinco. Que no podemos aprender. Claro. Pues un segundo. Vale. Pues le hemos dado un barajadito. Y vamos a ver qué hechizo de nivel cinco hay. Parar el tiempo. Buenísimo. Los héroes que hayan actuado devuelven la ficha de activación a la bolsa. Pueden volver a actuar otra vez como si fuese un turno nuevo. Este hechizo solo puede lanzarse una vez por batalla. Buah. Qué pelotazo. Veinte de mana. Poca broma. VH 30. Buah. Bueno. Por lo menos lo tenemos. Me parece un pedazo de hechizo brutal. Bueno. Pues mira. Este está bien. Parar el tiempo. Vale. Y ahora vamos a ver qué otro hechizo tenemos. Bueno. Uno regular sete. Y uno bueno. Siguiente. Un dos. Bueno. El hechizo de nivel dos. No está mal. Vamos a coger el mazo de nivel dos. Aquí tenemos el mazo de nivel dos. Y vamos a ver. Abrir cerraduras. Oye. Pues mira. Este hechizo se usa para abrir mágicamente a puertas o cofres cerrados. El lanzador debe estar tan cerca como para tocar la cerradura. Y la vitalidad de esta se usará como si fuera el, el, claro, la dificultad del hechizo. Vale. Especial toque. Oh, qué bueno. Así si se nos acaba la ganzúa. A ver. No es de lo mejor, pero bueno. Está bien. No está mal. El de parar el tiempo es el mejor, de luego. O sea que tenemos uno, dos, tres Grimorio. Uno, dos y tres Grimorio. Correcto. Y tenemos un pergamino al azar que ahí también tenemos que tirar. Un cuatro. Pergamino de nivel cuatro. A ver, qué tenemos aquí. Bueno, vamos a robar la primera carta y ya está. Intercambiar. Puede intercambiar la posición de doble que está en línea de visión. Si falla, ambos héroes pierden dos puntos de cordura. El lanzador no puede ser el objetivo de este hechizo. Vale. Pergamino de intercambiar. Bueno. Intercambiar. Listo, listo y listo. Y el libro de entrenamiento de talento que tengo que ver qué es eso. Voy a buscar en los objetos. Aquí lo tengo. Lo encontré. Un manual de entrenamiento. Libro bastante simple, pero el título te llama la atención. Ojeando lo decides que merece la pena leerlo. Manual de entrenamiento. Este libro se puede leer en la posada de un asentamiento y te enseñará un talento aleatorio. Vale. ¿Y cómo genero el talento aleatorio? Voy a investigar y ahora miro cómo hacerlo. Porque no tengo ni idea. Voy a ver si hay algún tipo de tabla o algo para generar un talento aleatoriamente. Bueno, pues... Supongo... Supongo que voy a tener que improvisar. ¿De acuerdo? Así que he contado que hay ocho tablas de talento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho tablas de talento. Vale. Así que voy a tirar un dado de ocho caras. Vale. Contando, pues, desde la primera. Y vemos qué número sale. Un cinco. Pues, bueno. Tabla uno. Tabla dos. Tabla tres. Tabla cuatro. Tabla cinco. Talentos comunes. Pues ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece. Uf. Pues vamos a tirar un dado de veinte. Por ejemplo. Y repetimos todo lo que no sea trece. O sea, de uno a trece. Porque otra cosa no se me ocurre. Vamos a ver. Un dos. Bueno, hemos tenido, no hemos tenido mucha, mucho problema. Campechano. Cae bien a todo el mundo y se conoce a todo aquel con quien hablas. El grupo deja que tu negocio todas las recompensas y gane 5% de recompensas en todas las millones. Pues vale. Tiene entrenamiento, talento, campechano. Bueno, pues ya tenemos todos los objetos identificados y asignados. Ahora vamos a reequipar y vamos a dirigirnos al asentamiento. Y bueno, eso ya lo vamos a hacer en el próximo vídeo. Esto es un poquito lo de hacer al azar un talento. Bueno, pues me parece un poquito bueno. No, si hubiera aquí uno. Apéndice. Si hubiera una tablita estaría bien. Voy a mirar por si acaso en el libro, en el compendio de tablas. Por si hubiera, pero vamos. Bueno, pues poco más. Ya lo único que nos queda es hacer el viaje. Que lo haremos en el próximo vídeo. Y cerraremos la campaña. Gracias y nos vemos en el próximo. Supongo yo que ya será el último vídeo de la campaña del ascenso de los muertos. Hasta el próximo.